¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Oh! ¡Como morir! Tienes que gritar cuando le pegues ¡Ah! ¡Ah! ¿Ves? ¡Se toca a Nani! Este se llama el pídeme matrimonio ya ¡Ay, mira! ¡Concebo! ¡Tóqueme! Si dices que sí, Karen te mete una cachetada ¿Qué? Si dices que sí, Karen te mete una cachetada ¡Sí, sí! ¡Sale, Karen! ¡Halo, Karen! ¡Halo, Karen! ¡Halo, Karen! ¡Sí! ¡No me voy! 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 ¡La oreja la tiene roja! ¡Karen! ¡Deje querido! ¿Qué chingaste una cachetada? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se siente? Sentir...